Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Y bueno chicos, pasamos por aquí a otra parte de como juega Top Global Zilong Y bueno, estamos aquí con el supuesto Inuyasha que bueno, le acabo de grabar una parte hace nada Pero bueno, venga, lo he pillado por aquí, digo venga, vamos a ver otro, vamos a ver otro, vamos a ver como Como juegan dos partidas distintas, así tenemos un poquito más, más de informaciones Pues bueno, de momento 4-1 que le está pegando el equipo azul al equipo rojo Nuestro compañero Inuyasha que aquí va ya con el Wittalker Va con las gotitas normales, no sé si se va a meter a invadir línea, lo cual... Bueno, espérate, está ahí el Barats Está el Barats ahí en medio ¡Ojito! ¡Puede meterle la palanquita! ¡Vamos a ver! ¡Le mete la palanquita al Julian! Pero tiene que meterse por el otro lado porque si no se encontraría de frente a los enemigos Le pega un toquecito ya a la torre Se quiere echar hacia atrás... Vale, se va a poder La ultimate del Kayak es buena Pero no es suficiente para que el Bale pueda meter todo el combo De hecho creo que ni siquiera lo tenía Van a reventar por aquí al Barats ¡O no! ¡Esperate! ¡Sanzilón! 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 Que se ha esperado ahí un buen rato Agazapado Y finalmente pues... Bueno, casi saca la kill ¡Esperate! ¿Pilla a alguien? ¡Ojo que la pilla! ¡Ojo que la pilla! ¡Ojo que la pilla! ¡Termina matando a la cagura! No sé cómo se ha dado... No sé en qué momento la ha visto, pero... Ok Eh... ¡Buf! Va a tirar arriba A ver, esperen... A ver... El Julian ha decidido no pushear Pero si el Julian decide pushear No le puede responder realmente Pero bueno El Amor se acaba de morir por aquí Cuatro del mapa ¡El Agul, tío! ¡Ojo! ¡Uf! Bueno Al Hylos le ha hecho daño A la... A la... A la Leslie no Pero al Hylos sí le ha pegado bien El Hylos que lleva, por cierto Ah, bueno, claro Se ha comprado botas de defensa física Ahora ya... ¡Ahora lo entiendo! Pues bueno Ojito le quiere entrar con todo Al... Eh... Cloud Que le golpea ahí Le quede casi el combo entero a la cagura No te voy a saliéndole bien Y de momento Zilón ganándole a Julian Estaremos ante... Eh... No sé Espérate, espérate, espérate Cuidado, cuidado, cuidado Se la va a tirar el combo entero, eh Bueno, la tortuga ¡Ojo! La tortuga termina siendo para el equipo rojo Y esto que termina siendo muy bueno Para el equipo rojo Se mete con todo el Cloud Va a intentar matar Sí, consigue matar efectivamente A la Monus Le va a meter con todo ¡Ojo! ¡Que vaya a manchar a la cagura en el aire! ¡Mata! A la cagura Así que puede hacer nada Pero de momento le está pegando Una auténtica paliza Zilón a Julian ¿The fuck? De momento le está pegando Una paliza Zilón a Julian ¡Zilón mejor que Julian, chicos! Vaya, vaya ¿Quién lo iba a decir? ¡San Zilón ganando a Julian! O bueno Se queda ahí metido Y no sé No sé si va a quedar Enfrentamiento uno para uno A ver si tiene la escarnata ya No creo que uno para uno sí Pero si no le pega El combo entero al Julian Aunque igualmente El Julian cuando escale Le va a meter unos buenos tronchacos O sea, la verdad Pero bueno Igualmente sí El Zilón escala antes De un combo entero Lo revienta Fulmina De hecho Tira el combo ahí Si le pide Yo creo que ahí Si le mete la ulti Tira para adelante Lo revienta Pero claro A lo mejor no se la quiere jugar Porque le van a meter un dive O lo que sea Y ya se lo huele Bueno, míralo, míralo Nadie se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta 100% Yo creo que se ha dado cuenta 100% Está diciendo Tú Es que me he dado cuenta Mira Se recorre todo por aquí Vamos a ver ¡Oh! ¡Ojo! ¡Que puede pillar a Kagura! ¡Le tiene un emoji! ¡Le mata, le mata, le mata, le mata! ¡Tírame el emoji de nuevo! Le está diciendo el Zilón ¡Tírame el emoji de nuevo! Que te vuelvo a matar Pero Dios La ulti Del 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 Bale Tío, la ha hecho muy mal O sea La ha hecho muy mal La ulti del Bale O sea Creo que no ha sido consciente De que si no tiene visión De donde está el enemigo Y tiras la ulti Del automático Te la tiras justo En el puesto Donde estás tú Porque El juego lo detecta Que tienes a nadie cerca Espérate Puede ir directamente A por el Julian Uno contra uno ¡Julian termina matando Al Julian Uno para uno! ¿Quién coño es Julian? ¡San Zilón es el que manda! ¿Quién mierdas es Julian? ¿Quién mierdas es ese Ese enano con skin de Megumi? El que manda es Zilón Y ya está Pues bueno Puede seguir puseando De hecho En la línea De experiencia Esto que debería ser Para el equipo azul Si efectivamente Es para el equipo azul San Zilón Que pueda aprovechar Para sacarse Este bufo rojo Y no solamente eso Sino también Se podría sacar Una kill Sobre el Julian Se la ha quitado Se la ha quitado Se la ha quitado La cara Pues se ha cabreado Mucho San Zilón Aunque ahí parece ser Que no se quiere meter Pero no sé por qué Creo que no se lo ha querido quitar No sé si es para que no lo viera En mi mapa No lo sé No sé el motivo exacto Porque no ha querido matar Al bufo rojo Pero bueno ¡Se puede meter! Sí Finalmente Pues nada Se envuelve el Julian ¿No? ¿El Julian cómo va? ¿Tú? El 0-3 va Julian Pobrecito Inuyasha se vuelve a su línea Lleva ya al Windtalker Lleva ya al Escarlata Lleva a Furia de Berserk Hacha de Berserk Y ojito Se puede encontrar De frente al Among Us Que está ahí justo detrás Va a limpiar Pam, 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 pam Le está reventándole la base El Among Us Se tiene que ir directamente Tiar un paquetito Y bueno La Tier 2 Que debería de caer Efectivamente Termina cayendo Lleva ya Uy Iba a decir rugido maléfico Pero no Se lo tiene el Cloud Bueno Va a hacer la build Si hace la build de antes Era Filo Desesperante Se hacía de últimas Y de penúltimas Se hacía el rugido maléfico Hacía rugido maléfico Y luego Filo Desesperante Muy bueno Muy bueno Lo demás Vamos a ver si tenemos Pelea en el Lord Que la verdad Estaría bastante interesante Aunque me gustaría ver Ahí a Me gustaría ver a San Zilón Entrar en una teamfight Ahí por la espalda Y reventarse a todo el mundo O eso Hacer un split push Bastante guapo De hecho Bueno Ya lo está haciendo Están todos aquí En la parte de aquí En la parte del Lord Los del equipo rojo Posicionados Eeeh Efectivamente Bueno Lo sacan de contra Todos Bueno Puede pushar Puede pushar De hecho Es más Se saca Torre Podría ser Bueno Va a explotar Vale Explota Espero que la siguiente Wave en verdad Puede reventarles Bueno O va a obligar A los del equipo rojo A tener que vaquear Van a vaquear Y ahora va a entrar O por la espalda O se va a encontrar Alguno por aquí Que venga Algún Inverbe Que venga de frente Hostia Nah Lo han visto Lo han visto Lo han visto Tiene que correr Tiene que tirar Hacia el Lord Porque para el lado contrario Se podría morir Termina muriendo Ese Hylos A manos del Claudio El Lord Que termina siendo Para el equipo azul A Leslie Que le va a buscar Leslie ¿Tú estás segura De que quieres pelear Contra San Zilón? Leslie ¿Tú estás segura De que quieres pelear Contra San Zilón? ¿Estás segura? Bueno Le ha salido mal Eso es el karma Por intentar golpear a San Zilón Pues bueno De momento ¿Cuánto? 5 bajas 0 muertes 2 asistencias Ah no Va a poner el filo Desesperante De una Va por filo Desesperante Imagino que se dejará El rugido maléfico Para la próxima Y bueno Ok Todo perfecto Que comience la fiesta Pan 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 Todos golpeando Aquí al balancillo Ahí que mete un poquito De Pokéitor Cloud Y ahora es momento De tirar hacia delante Venga let's go Vamos San Zilón Revientales la madre Pártales la madre San Zilón Bueno le Poké A poner la cagura Necesita algo de frontlane Para entrar Entra con todo el Cloud Les echa hacia atrás San Zilón que quiere golpear a la torre San Zilón que consigue sacar Bueno no Creo que quiere sacar Una aquí Espérate San Zilón San Zilón San Zilón San Zilón Todo Gucci Y pasamos al siguiente Y bueno Chicos Pasamos por aquí A la segunda parte Que no sé si os la pondré La primera Sobre San Zilón Y bueno Vamos a ver Que nos trae por aquí En teoría pone Youtube Inuyasha Se llama así Aunque yo creo que no es El Inuyasha real Espérate Que van a reventar La carina Pillan por ahí La tortuga Aquí el de San Zilón Tiene que tirarse atrás Por la última Y de la guagua Le va a explotar A punto de explotarle Pero termina escapándose Saltando A ese minion Y nada Bueno de hecho Mucho que ha conseguido La tortuga Siendo literalmente Un 4 contra 5 Y la Melissa Pues ha aprovechado Y ha reventado La torre De la línea Tebo De la línea De oro O bueno Vamos a ver Comienzan Los putazos Comienzan Los putazos Y bueno Que comience la fiesta San Zilón Que le va a pegar Por aquí Que le va a pegar Por allá Está metido ahí El Exbor Esperando A ver si puede Cazar a alguien Tiene el Wintalker Ya Pues whatever Se va a intentar meter ¡Ojo! Le roba la moneda Hijo de la Remil Le ha robado la moneda No sé ahora Si se la va a intentar Hacer de nuevo Pero no No sé si ha visto La Karina ¿La ha visto? ¡Ojo! Quiere ir a por el Exbor Se termina escapando Pero claro Está ahí la Karina No tiene jodido Si se le tira con la ult Y lo mata Si se le tira con la ult Y lo mata Ya sabía ya ¡Ojo! ¡Uy! Le va a salir bien La jugada y todo Al final Bueno a ver Sacan abajo El shutdown Sobre One One No está mal del todo Te han venido De IBR3 Pues bueno Pero evidentemente No vio a la Karina Venirle por aquí Por la derecha Si no pues claro Hubiera Intentado escapar Lo que pasa es para nosotros Para nosotros Que vemos el mapa al completo Pues claro Para nosotros es fácil Decir No tal Pero claro Evidentemente Él no ve el mapa completo Bueno Espérate ¿Cambio de líneas? Sí Hay cambio de líneas Joder Se nota Se nota la diferencia Entre el servidor asiático Y el servidor europeo Una auténtica barbaridad Aquí no te hacen un cambio De líneas Ni para atrás Ni estando en gloria mítica Así que imagínate Aquí sí Bueno 2000 de culo La verdad Pues bueno San Zilón Que va a meter Presión en medio Se va a limpiar Esto viene de aquí Tiene pinta de que vaya Por el escarlata Ojito Te viene a ser la tortuga Para el equipo azul Quieren pillar por aquí Con toda la Karina Le va a golpear Ojito San Zilón Que saca la kill Quiere ir a por Hostia Corre 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 San Zilón Que corre Y termina escapando Pero joder Tiene un montón de AOE La verdad es que tiene muchísimo AOE Ojito Puede pillar por aquí Alex Borcio Se le va a tirar Venga vamos Inuyase 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 Se la ha intentado La ha intentado hacer KS La ha intentado hacer KS Parece que la ha intentado hacer KS Parece por lo menos Pues bueno De momento San Zilón Dos bajas Una muerte Dos asistencias Lleva la escarlata ya Así que Vamos a ver Cual sea el próximo ítem Que probablemente sería Un hacha De Berserk O algo de sustain Me la jugaría Me jugaría El ganso Al que Debería de ser eso Debería Bueno acaban de reventar por ahí A la Karina Que por cierto O la Karina Pero decía al principio Que iba bien Pero no Es Karina full daño Pues nada Liada Ojo Mata por aquí Al pobre Kaya Que lo pilla Bueno de hecho No va a poder pillar Reset Igualmente con Reset Debajo de la torre Dudo muchísimo Que hubiera conseguido matar Al Fredrin O a quien fuera Que estuviera ahí Pero bueno San Zilón Que vamos a ver Que se va a pillar ahora Veremos Que tal Pero bueno Yo es lo que digo O hacha debe ser O O algo de sustain Ojo A punto Termina pegándole Un palazo Perfecto A la guagua A la guagua Manda a la gatita A dormir Matan a la ángela Ojito Puede ser buena Termina muriéndose La melisa Pero aprovecha San Zilón Para meter el full push Y saca una torre Por el otro del mapa El exborcio Debería de morirse El exborcio Debería morirse Aunque está llegando San Zilón No La kill finalmente Es para el Fredrin Y San Zilón Que va a aprovechar Para meter el full push Bueno Madre mía Pero Bale Pero esto que es El Bale Ahí tirando La ultimate De la karina Y hace bien A ultimate Pon para delante Bueno Vamos a ver Que nos depara Esperate 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 Buena Cazada Sobre la karina Y sobre el Zaz Bueno el Zaz Le ha dado tiempo Tirar la ultimate O sea Más o menos A salvarse Se mete detrás Intenta golpear Pero nada No va a poder hacer Mucho La verdad Bueno San Zilón Que puede aprovechar Para pushar Aquí arriba Se va a encontrar De frente Al X-Ball Así que se lo va a impedir Y nada Vamos a ver Cuidado 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 Que quiere ir A por la guagua La etapa De atrás Se muere Pero bueno Gana tiempo Era 2000 IQ Chicos Era estrategia 2000 IQ Estaban sacando El lore Era para ganar tiempo Pues bueno Nada más Dos bajas Dos muertes Dos asistencias Y como os decía Veis Hacha Bueno Hacha de Berser Bueno Furia de Berser A mi me suena la polla Para mi es el Hacha de Berser Y siempre va a ser Hacha de Berser Y hasta ahí me la suda Pues bueno Nada más Como os estaba comentando Veis que Veis que jugada 2000 IQ Y pues eso Lo que digo Es que Es muy difícil Es muy difícil Que el equipo rojo A ver La guagua Si Bueno Reventa por aquí Al Al Zash Pero yo creo Que es muy complicado Que el equipo rojo Consiga remontar esto Es que La única forma De que lo consiguen Es que la guagua Se va a hacer una teamfight Espectacular Más que todos los puntos vitales Y a partir de ahí Ojo que puede explotar A la guagua Le mete la última Y la ángela Y todo Se hace falta Pero es que Lo veo muy complicado Por ese tema Porque Es que una Karina ¿Por qué la gente Sigue jugando Karina Daño mágico? No lo sé No es nada eficiente La Karina daño mágico Es que no lo es Ni siquiera el alto Lo es Pero bueno Nada más La tier 2 Que va a caer Que la va a reventar Sancilón De un par de De palazos Que ya tiene tal Y pues bueno Vamos a ver Cuál es el próximo ítem Pero debería de pillarse Algo de sustain Bajo mi punto de vida Debería pillar algo Con sustain O debería de intentarlo Pues bueno Vamos a ver Pan 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 Está Los tiene ahí a todos De delante Está Clavado en el sitio Ahí el call A ver si consigue Cazar a alguien Ahí los han visto Por la visión De la base Un poquito puede haber peleado Por el buffo azul Se lo ha robado De hecho El buffo azul Al equipo enemigo Y bueno La ángela Que la verdad Tira las ultimates Un tanto extrañas O sea Las tira muy antes De tiempo Bajo mi punto de vista Y pues nada De momento 11 20 23 24 25 segundos Que llevamos 11 minutos 25 segundos 15 a 12 Bueno realmente En kills No hay tanta diferencia Lo que hay diferencia Es en contador de oro Porque la 1-1 Si La 1-1 Ahí está Por cierto 1-1 con bastón dorado Vale Vale Pues bueno En definitiva Voy a llevar a trinity De ítems De hecho Guadaña de corrosión Cazador de demonios Bastón dorado Abrogador Viento de naturaleza No sé Llevar a trinity De ítems Pues bueno Vamos a ver Pim pim pam pam Pum 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 Bocadilla Y el equipo rojo Que nos sale de base Bueno no quiere ser A ver es normal Son 5.000 de oro debajo Y no van a querer salir Mucho de base Pero joder Pues vamos a ver Vamos a tener que esperar El próximo lord Que va a ser Que va a ser En 20 segundos Hostia Rugido maléfico Uff Rugido maléfico Por cierto Una cosa bastante importante El zilón Lleva casi el mismo oro Que la 1-1 Esto es muy importante El zilón Lleva casi el mismo oro Que la 1-1 Literalmente Pues bueno 400 de oro Diferencia Bueno acaban de reventar Por ahí al zas Que Se las pasó de vergas Ojo Quiere ir a por La ángela Que no va a poder escapar La termina reventando Tiene que salir del agro De la torre Así que si Puede aprovechar Para reventar esto Le están rotando Todos hacia atrás Se ha dado cuenta Mira le vienen todos Le vienen todos Corre Corre San zilón Corre San zilón Corre San zilón Y se termina escapando San zilón Let's go Y nada Le ha dejado la torre Medio muerta Literalmente A la ángela Dios Que 2000 de Q 2000 de Q Inuyasa Estaría orgulloso De ti A ver Yo creo que no es Inuyasa Pero bueno Vamos a ver El osito Que va a caer De hecho se va a quedarse Se van a quedar Los dos bufos A ver Pues creo que están pidiendo Por ahí Que quieren terminar la partida Están pidiendo el monch attack Que ya sabéis Que cuando la gente Pide el monch attack Es porque quiere pelearse Y bueno Vamos a ver El Lord mejorado Va a llegar Por la parte De la línea de bot Así que en lo propio Es evidentemente Pues que san zilón Pues puse la línea A la side contraria Para meter más presión En el enemigo Vamos a ver Mira la guan guan Como baila Mira la guan guan Como baila Mira la guan guan Como baila La va a intentar pillar No lo sé Espérate Cuidado 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 La pompa es buena Pero le van a reventar San zilón Se ha dado cuenta Y ahora depende De ellos Ojo la explotada Que ha pegado el esbor Si se mete ahí Es que claro Si se mete ahí Lo revienta Tiene que esperar Que gaste invento de naturaleza Cuando gaste invento de naturaleza Si la puede reventar Ojo san zilón 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 Que tiene que escapar Ojo La puede hacer San zilón San zilón San zilón Que bueno es san zilón Dios Pues bueno De hecho Casi le ha dejado la torre Mira como se le ha dejado Se le ha dejado Dos toquecitos Le tira la última y del esbor Vamos a ver como le sale Esto a los chicos Del equipo azul De momento el fredrin Aguanta sin problemas Pero ya no Ahí ya no Ahí ya ha recibido Demasiado daño Aprovecha el veil Eso si Para sacar la kill Desde atrás Y bueno Pues san zilón Cuatro bajas Tres muertes Dos asistencias Pero Jugando muy bien Es que parece que no Pero es que a lo mejor Cuatro o tres Pero claro Pero es que está jugando Contra gente De más mil puntos De gloria mítica En sudeste asiático Servidor filipinas Es que normal O sea Evidentemente allí El nivel es infinitamente Más alto A partir de los mil puntos Es una barbaridad El nivel que hay Entonces Ojo se ha gastado Venta naturaleza Ojo Revienta la guan guan Pero él termina Reventando la carina San zilón San zilón San zilón San zilón A ver si llega san zilón A ver si llega san zilón Ojito Puede intentarse Meterse Le quieren meter presión Ahí Bueno El exbor está ahí En base Eh Haciendo un poquito De lo suyo Sus cositas Y nada No sé yo Si se va a meter A por el exbor Bueno Tira la ultimate De ahí debería de salir Espérate Si se da la vuelta Lo mata Si se da la vuelta Lo mata Si se da la vuelta Lo mata Y casi mata A la ángela Y casi mata A la ángela Yo creo que se tenía Que haber dado la vuelta Pero casi mata A la ángela También Tío Si llega a matar A la ángela También debajo De torre Vaya locura Pues bueno El equipo azul Que va a iniciar El equipo azul Que va a iniciar Este lord Bueno Lleva el filo Desesperante Quiere ir con todo La guan guan Es muy complicado Yo no lo haría Yo lo resetaría Yo llegando ya A la guan guan No resetaría La ultimate del bale al aire No Bueno Espérate Que llega la melisa Para decir Que hay que resetear Una mierda Que hay que pelearlo Le sale bien la jugada Se muere la carina Se muere la guan guan Y esto que Si se muere la A punto está de darle Pero bueno Se muere el zask Así que El equipo azul Yo creo que ya se puede Ir replanteando Finiquitar la partida Aquí y ahora O sea Ancelon tiene un montón De daño la verdad O sea El filo desesperante Si que es cierto Que no me lo esperaba Para nada Termina reventando Cuidado La ángela Dios mío Ángela Vaya reventada La han pegado Vaya reventada Le han pegado Espectacular Y bueno Vamos a ver Si Sancilon Termina sacando Sus kills Por cierto Bien merecido Así que Sancilon Tiene más Más oro Incluso Que la propia melisa O sea Míralo O sea Sancilon Tiene mejor escalado Ahora mismo Que melisa Y bueno Quieren golpear Con toda la torre Se tira Sancilon Pero es GGG Y pasamos Al siguiente Muy buenas A todos Socios Que tal Como estamos Buenas chicos Hoy os tengo por aquí Como juega Zilon To global En esta Season 27 Y bueno Ojito Que nos revienten A Calla Corre Calla 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 Puto Se escapó Efectivamente Se escapó Bueno Van a matar por aquí A la Valentina Tenemos aquí Al todopoderosísimo Zilon Que bueno Va a inflarse a palos Aquí arriba Bueno Zilones Que realmente Necesita muchísimo escalado De momento Tiene botas De velocidad De movimiento Y pues vamos a ver Cuando consigue Escalar un poco De momento Tiene que pillar El Wintalker Alguna que otra cosilla Bueno Lo ha hecho muy bien ahí Sabía perfectamente Justo se le había acabado La habilidad Al Al Yauhedi Aprovecha para Meterle tradeo de daño Y muy bien Bueno de momento Me gusta Me gusta Me gusta lo que veo De hecho es muy difícil Encontrar Zilons To globales Lo digo en serio chicos No sois conscientes De lo difícil Que es encontrar Buenos Zilons To globales Es muy difícil Es muy difícil O sea Lo más fácil es Directamente Tirar Y recurrir A Inuyasa Pero También me gusta Traer otras cosas Distintas En vez de siempre Lo mismo Los mismos jugadores Tal También me gusta Traerme pues cosas O jugadores nuevos Jugadores que no son Conocidos Y todo ese tipo De cosas Entonces Pues nada Vamos a ver Si este Zilons Nos da La talla Y consigue No Pues se terminó Muriendo Es que no es mal Es que un Zilón Tiene que escalar Lo que está diciendo Hasta que no pille Minimal Wind Talker Y algún Objeto De algún Ítem De Descalado De daño De crítico Le va a ser imposible Ojo Vaya revento De la pegada Aquí al Bruno Le mete la ultimide A la Selena La manda A convertirse En Selena Gomez Y Esto que es Doble kill Para el jungla Del equipo azul Que bueno Lo está haciendo También muy top El Zilón Viene aquí A limpiar Perfecto Le están esperando En el bus El Julian Termina reventando Por ahí El pobre Amun Uhhh Si espérate Que le puede reventar Kill Para el Zilón Que le va a venir Muy bien Para el escalado Se puede tirar A por este Exbor Que es Exbor Jugla Por cierto Ojo Le van a reventar Se tira con la ultima Y copiada A la Valentina Le puede explotar Termina reventando El Exbor Se tira hacia atrás El Robot Que Uhhh Vaya Predil Acaba de hacer La Valentina Con El modo Exbor Y pues nada Bueno Como estaba diciendo De momento ahí Zilón con el Windtalker 2-2-0 De momento que va Bueno No va nada mal Bueno la tortuga Se ha terminado haciendo el enano Que ya sé que encima El enano tiene daño extra ¿Qué es la cosa? El enano tiene daño extra A A Monstruos de A Monstruos de jungla Y entonces El enano O sea el Popol y Koopa Se puede hacer Muy Muy rápidamente Una tortuga Se la pueden bajar Bastante rápido Incluso sin Estar jugando de jungla Y nada Bueno Intentaba ahí pillar al Le va a tradear Le va a tradear daño Le va a tradear daño Sería el Jauget Ojo Lo acaba de enganchar Lo puede matar Debajo de torre Tira con todo Lo explota En la Mongoose Y esto que es Siendo otra kill más Para el equipo azul 16-9 De momento El Zilón Que va a 3 bajas 2 muertes Una asistencia Nada mal La verdad Y eso está Otra vez Tenemos pelea Entre el robot Y Zilón Y San Zilón Bueno vamos a ver Se muere la valentía A otro lado del mapa En medio le meten presión Lo único que se defiende Ojo Pelea Entre el Jauget Y la Selena Bueno le mete ahí Un poquito de tradeo de daño Y nada Se va a tener que echar atrás A defenderse Literal Pues bueno No le consiguen meter Stun Bueno Le mete ahí directamente Al minion Hostia Que ha tirado la Selena Para adelante Que hijo de puta Que hijo de la remil No me lo creo Dios Pues bueno Aquí Le están reventando La torreta del Ividor Mientras todos están ahí A lo suyo Eh Tiene que tener mucho cuidado El Jauget Que le va a estar esperando Nah Se tiene que echar atrás Tira la ultimate Y ojo Se la puede haber hecho Al Jauget No 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 ha podido No ha podido Era muy arriesgado A ver lo que ha hecho Está bien Pero Está bien Creo yo Cuando ya No tiene el escudo De la primera Pero bueno No pasa nada Whatever Al fin y al cabo Esto va a desembocar En Torreta inhibidor Para el equipo Azul No rotaba la selena Así que bueno Consiguen la kill arriba Van a perder la tier 1 De San Zilón Pero claro Ha ganado la inhibidora A minutos 7 Así que Pues ya ves tú Yo también te lo compro Bueno vamos a ver Se va a reventar aquí Al Popol Dios Va Va chuclaísimo Va chuclaísimo Mi colega El Yauher Bueno no sé si lo va a pillar Ojo Se lo echa hacia atrás Termina matando al Yauher Que no tiene ya nada más Para poder tirarle Y termina siendo La venganza De la venganza 4 Baja 3 muertes Una asistencia Lleva ya la escarlata Así que Sobre todo Los Espérate 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 Que a punto de reventar A la selena Va a intentar Inflar la torre Eh no sé yo Si se va a poder meter el Julian Julian no se mete No se mete el Julian Si les pilla ahí Con una cazada Lo podría reventar Del calla Evidentemente Uy Le ha rozado Espérate Se tira con todo Revienta la selena Tiene que escapar Ojo Corre 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 Escapa Sancilón 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 No Piso una trampa Piso la trampa Sancilón Y se fue al infierno Piso la trampa La puta madre No me lo creo Le piso la trampa Y se terminó muriendo Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío Pues bueno Mientras tanto El Amon Va a aprovechar Para Reventar la torre No sé yo si Uy A puntito Estaba ahí De conseguir una cazada Y pues nada Esto Sería Esto sería De momento Le están pegando Una paliza A niveles generales 5000 dólares Aproximadamente Pero Sancilón Yo creo que puede hacer Mucho más A ver El que sobre todo Se está llevando las kills Es el Amon Pero eso sí Combaten al Amon Si matan al Amon Tenemos un problema Muy grande Porque es un shutdown Gordísimo Pero bueno Yo confío Ojo Doble kill Del Amon Dios La que les está pegando El Amon Eso sí Cuidado Amon Espérate Eso es muy peligroso Bueno no No termina saliendo bien Y esto va a ser GG Para el equipo azul GG Para Sancilón Y pasamos Al siguiente No termina saliendo bien